ya has podido ver que a finales del año pasado y principios de éste estoy montando te estoy contando todo tipo de servicios que puedes montar en la raspberry para que llenes la raspberry de todo tipo de contenedores de una manera sencilla ya que has podido aprovechar el tutorial sobre docker pues saquémosle partido hay servicios que son más complicados de montar pero con docker es realmente sencillo y el objetivo es eso llenar tu tu raspberry de contenedores y servicios que te hagan la vida mucho más sencilla o mucho más práctica igual que llenas un bocadillo de calamares pues tu raspberry lo vas a llenar de contenedores pero y cómo alcanzar a cada uno de estos servicios que tienes en tu raspberry bueno desde tu red local lo tienes muy sencillo porque simplemente es apuntar a la ip de tu raspberry y seleccionar el puerto donde esté pero y desde fuera desde fuera también te contado algún que otra alguna que otra solución como puede ser en wire guard esta vpn o directamente con open vpn cualquiera de estas opciones sería posible pero esto te permite o te da acceso a utilizarlo como si fuera una red local pero y si quieres darle acceso a alguien más y si quieres que alguien utilice alguno de estos servicios desde luego darle acceso a tu red local o a tu vpn no es la solución más adecuada la solución está o pasa por montar un proxy inverso pero te voy a contar un proxy inverso o te voy a hablar en este episodio del podcast sobre un proxy inverso muy particular es un proxy inverso especialmente pensado para contenedores te voy a hablar sobre tráfico soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 142 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux en la raspberry con trafic con un proxy inverso o con lo que quieras seguro que lo vas a encontrar aquí en qué ando metido como todos los jueves te voy a contar un poco en qué ando metido para que sepas pues poco lo que vas a encontrar en las próximas semanas respecto al tema de artículos como bien sabes estoy plenamente o tú también deberías de estar plenamente inmerso en bim en este editor para terminar y en este segundo capítulo del tutorial te voy a hablar sobre cómo moverte en bim cómo moverte pues en los diferentes espacios de trabajo creo que es un capítulo bastante interesante y que va a sentar los cimientos para próximos capítulos y luego respecto al tema al otro artículo que tengo preparado es sobre ddc útil que es una aplicación que te permite gestionar el tema de las pantallas externas esto verás que va a tener un poco más de juego porque mi idea es o mi idea vaya básicamente lo que estoy haciendo es una aplicación que va a permitirte gestionar las pantallas externas directamente desde el escritorio no tengas que recurrir a vaya a utilizar el menú de la pantalla este es el objetivo pero ya te lo contaré más adelante para que veas exactamente qué por dónde ando respecto al tema de las aplicaciones bueno pues tampoco me quiero extender mucho en esto porque sigo trabajando tanto en el indicador pomodoro indicator como en la aplicación de primeros pasos como no te voy a aportar nada más pues no te voy a contar nada más esto es un poco en qué ando metido para que sepas qué es lo que encontrarás en las próximas semanas y no me quiero enrollar más así que vamos directamente al turrón que es eso de traffic bueno traffic no es más que un enrutador un enrutador entre lo que tú le pides a tu raspberry y lo que tu raspberry te devuelve realmente esto parece un poco complicado pero no lo es vaya al final esto funciona exactamente igual que un proxy inverso vaya es un proxy inverso que lo que hace es funcionar digamos que por ejemplo tú tienes ahora mismo cuatro servicios como pueden ser cifile mkdocs n8n y grafana esos cuatro servicios los tienes instalados en tu raspberry muy bien cada uno de esos servicios trabaja en un puerto pongamos que son el 8000 el 3000 el 5000 y el 4000 por decirte cuatro números al azar vale cómo accedes a esos servicios cómo accedes a la página web de cada uno de los servicios pues simplemente te diriges a la ip de de tu raspberry 192 168 148 8000 o 3000 y ya estás viendo grafana sin ningún problema vale pero y desde fuera cómo lo hago desde la calle bueno desde la calle puedes utilizar en el caso de tengas una ip dinámica puedes utilizar un servicio como puede ser dac dns vale dac dns y qué hago abro el puerto 8000 o el puerto 3000 para llegar a grafana y para los otros cuatro servicios y cuando hayas montado 10 servicios que haces abrir 10 puertos cuantos más puertos tengas abiertos pues peor peor porque más posibilidades hay de que alguien utilice ese puerto abierto para acceder a tu equipo con lo cual lo mejor es tener un par de puertos abiertos nada más o uno los que tú consideres en este sentido pues utilizas un proxy inverso un proxy inverso que dirija o redirija el tráfico que entra a tu router hacia el servicio adecuado y en este caso el proxy inverso que voy a utilizar es tráfico así por ejemplo cuando llega una llamada a tu router tráfico mira hacia dónde quieres llegar y te lleva a él y cómo sabe tráfico hacia dónde quieres llevar bueno esto lo puedes hacer de una manera sencilla pongamos que la dirección que tienes tú de dac dns que es el servicio que utilizo yo para el tema de la ip dinámica pero podría ser cualquier otro incluso una ip fija sea servicio servicio no me gusta sea por ejemplo atareao.dacdns.org vale así lo tienes de una manera muy sencilla vale cómo podría llegar por ejemplo a cfile bueno pues una opción sería poner cfile.atareao.dacdns.org otra opción que también sería completamente válida sería hacer atareao.dacdns.org barra cfile lo mismo para cualquiera de los otros servicios tanto para grafana como para mkdocs como para n8n cualquiera de esos servicios funcionaría de la misma manera simplemente o lo precedes precedes a atareao.dacdns.org o lo o lo pospones o lo pones después pospones yo creo que está mal dicho bueno sea como fuere estas son las dos opciones de manera que ya lo tienes muy fácil haces una llamada desde el exterior así file atareao.dacdns.org cuando le llega esto a tu router tu router lo dirige a la raspberry y en la raspberry tienes el contenedor de tráfico b que es cfile.atareao.taltaltaltal y lo va a dirigir exactamente al servicio de cfile es así de sencillo qué ventajas tiene dacdns perdona qué ventajas tiene tráfico respecto a otro tipo de soluciones bueno respecto a los proxys inversos tradicionales la cuestión es que tú en el proxy inverso tradicional tienes que definir en el archivo de configuración exactamente todos los servicios que vas a utilizar o hacia dónde vas a dirigir esto no es necesario hacerlo con traffic con traffic se utiliza un servicio de autodescubrimiento de manera que eres tú el que en cada uno de los servicios que levantas en cada uno de los docker que levantas indicas la ruta que va a seguir y traffic interpreta esto y directamente lo hace así de sencillo te voy a decir una un pequeño detalle y es que tal y como te lo he comentado yo y si has llegado hasta aquí más o menos a lo mejor con lo que te he contado has podido comprender un poco de qué va el asunto más que nada porque esto de explicarlo no es tan sencillo pero te tengo que advertir que traffic inicialmente no es sencillo de configurar o por lo menos a mí no me ha resultado sencillo por eso en las notas del podcast te voy a dejar todos los archivos de configuración que he utilizado yo para hacerlo porque probablemente siguiendo mis pasos te resulte más fácil a mí ya te digo que no ha sido tan intuitivo como esperaba una vez lo he comprendido una vez entendido exactamente cómo funciona la verdad es que es realmente sencillo porque únicamente vas a levantar los contenedores indicando lo que necesitas así cuando despliegas un nuevo servicio traffic se encarga de detectarlo directamente y lo enruta y igualmente cuando das de baja un servicio traffic de nuevo se encarga de desenrutarlo con lo cual no tienes ni que modificar ningún archivo de configuración y tienes que hacer nada simplemente en el docker compose del servicio que vas a levantar es donde defines exactamente todos los parámetros que necesitas al final o al fin y al cabo traffic también es un contenedor y desde fuera desde fuera de tu raspberry solamente vas a ver un contenedor ese contenedor un contenedor que tiene expuesto tres puertos el puerto 80 el puerto 443 y el puerto 80 80 el puerto 80 y el 443 vale vaya el puerto 80 está redirigido al 443 pero lo necesitas para el tema del desencript porque evidentemente es necesario que tengas el desencript para que las comunicaciones estén cifradas y no tengas problemas yo actualmente lo que tengo es expuestos el 80 y el 443 en el modem en el router modem de manera que el resto de puertos los tengo cerrados bueno no te bueno te estoy engañando un poco porque también tengo abierto el puerto correspondiente a la vpn o sea tengo dos posibilidades o bien entro a través del puerto 443 para acceder a alguno de los servicios o bien utilizo el puerto 80 80 perdona el puerto del vpn para acceder al vpn y porque quiero acceder al vpn pues muy sencillo porque el puerto 80 80 del traffic no lo tengo expuesto no lo tengo expuesto porque solamente voy a hacer la gestión por dentro de la red ya sea en la red local o en el vpn en cualquiera de las dos soluciones pero es la manera de poder acceder a traffic a la portal de traffic para ver la situación de cómo está etcétera etcétera y ahora con esto tienes dos archivos de configuración para traffic uno de los dos archivos de configuración es el que define todo lo correspondiente a dac dns en principio el servicio que estoy utilizando y el otro servicio es simplemente lo que es el contenedor en sí vaya es el archivo yaml porque ya te digo que se definen a través de docker compose y luego a partir de aquí cómo defines cada uno de los nuevos servicios pues igualmente lo defines a través de un docker compose así de sencillo no no tiene nada más simplemente por ejemplo para grafana que por cierto he creado un contenedor específico para la raspberry para que no lo tengas que instalar a mano sino que directamente desde te descargas el contenedor lo levantas y ya tienes grafana funcionando en tu equipo bueno decirte que lo tienes disponible evidentemente en docker hub y esto te lo cuento más que nada porque es un paso intermedio de lo que vendrá más adelante con todo esto del iot y con la relación con otras raspberries y bueno un poquito para que vayas viendo hacia dónde van los pasos ya me he despistado bueno a lo que iba con el tema este de grafana una vez tienes tu imagen de grafana en tu equipo o no la tienes simplemente lo defines en docker compose lo defines exactamente igual defines los puertos que vas a exponer por ejemplo el 3.000 3.000 defines si vas a utilizar algún volumen y defines la red que corresponde a la red de tráfico vale y aparte de eso tienes que definir una serie de etiquetas una serie de etiquetas donde indicas la por ejemplo vas a indicar el nombre de la ruta desde la cual vas a acceder desde fuera por ejemplo si utilizaras grafana sería grafana punto atareado punto dac dns punto org eso si lo precedes si lo pones al final pues sería justo al revés sería grafana perdona atareado punto dac dns punto org barra grafana y de esta manera lo tendrías hecho y no tendrías que modificar la configuración de tráfico sino que modificas la configuración de cada uno de los servicios que vas a levantar que has dejado de utilizar grafana porque ya no lo necesitas simplemente pues haces un docker compose down y se acabó ya has terminado ya no tienes que hacer nada más no tienes que modificar de nuevo el archivo de configuración de tráfico ni tienes que hacer nada más con lo cual como ves es relativamente sencillo levantar varios servicios y controlarlos todos desde el exterior es tan sencillo como lo que te acabo como lo que te he comentado hasta el momento es una opción una posibilidad que debes de tener ahí en cuenta porque conforme te estoy contando la indicación o lo que quiero hacer es levantar más contenedores más contenedores para por un lado controlar otras raspberries y por otro lado montar nuevos servicios nuevos servicios que van a ir destinados por un lado a que seas el dueño tú de tus servicios que seas el propietario de tus servicios si no dependas de un tercero y por otro lado para el tema este de la automatización para el tema de poder controlar diferentes dispositivos que tengas en tu casa o para lo que tú quieras vaya para lo que tú consideres pero como ves tráfico es una solución muy sencilla muy cómoda de implementar siguiendo por lo menos las instrucciones que te voy a dejar en las notas del podcast y que te va a resolver de una manera bastante sencilla e intuitiva el problema de acceder a cada uno de los servicios que tengas montados en tu raspberry desde el exterior como te digo es importante distinguir para qué vas a utilizar cada cosa quiero decir si al final no vas a utilizar ningún servicio desde el exterior no te calientes la cabeza no vale la pena no vale la pena ni que montes tráfico ni nada simplemente levanta un contenedor un contenedor perdona levanta un contenedor disculpa levanta un servicio de vpn crea tu propia red virtual y accede siempre a todos los servicios que tengas en tu red local a través de tu red virtual de tu vpn con esto ya lo tienes solucionado cuántos puertos vas a exponer un único puerto ya está problema resuelto ahora bien si lo que quieres es compartir archivos con otras personas si lo que quieres es compartir música con otras personas por ejemplo si lo que quieres es compartir fotografía con otras personas pues evidentemente esos servicios tienes que exponerlos al exterior para que los puedan consumir otras personas que no estén en tu red local porque otra posibilidad como te he indicado anteriormente es que les des acceso a tu red local pero bueno yo no lo termino de ver prefiero dar acceso a un determinado servicio que dar acceso a mi red local así para lo que quieras exponer al exterior utilizas traffic o cualquier otro proxy inverso que tú consideres y para lo que quieras mantener a buen recaudo utiliza una vpn son las dos opciones sencillo fácil cómodo y práctico respecto al tema de las vpn es bueno yo por ahora sigo utilizando wireguard por las por lo que te he ido comentando hasta el momento porque me está funcionando muy bien y va bastante más rápido que open vpn pero siempre atendiendo al tema de que se trata de un sistema que pues que todavía no está no es estable con lo cual te puedes llevar alguna sorpresa pero salvo eso funciona perfectamente en fin espero que te haya parecido interesante todo esto de traffic y que si acaso lo pruebes y si lo pruebas me dejes tu opinión acerca de su funcionamiento y de las posibilidades del mismo en las notas del podcast que puedes encontrar en atariado.es barra podcast barra 142 encontrarás los enlaces que he comentado tanto de tráfico como el todo lo relativo a la configuración de tráfico como te digo es un poco tedioso pero siguiendo los pasos va a ser bastante sencillo pásate por allí me dejas tu opinión tanto del podcast como del de tráfico si te ha parecido interesante si le has sacado provecho no le has sacado provecho o lo que tú quieras decirme recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en ciprés punto mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux con traffic con próximo verso como tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y Gracias.